Cámara, acción. Como mexicano y como ciudadano, hoy me atrevo a hacer este video importante para que toda la gente se informe de lo que sucedió ayer en la Ciudad de México. Ayer, 22 de abril, fue una fecha histórica en donde se reunieron cada uno de los candidatos a la presidencia de México. Tenemos en primera fila, Andrés Manuel López Obrador llegó acompañado de su familia y sus hijos. También llegó Anaya por parte del PAN, Meade por parte del PRI, Margarita Zavala y El Bronco. Estuvieron en una mesa de diálogo, en una mesa de debate, en donde enfrentaron temas importantes, en donde abordaron temas muy importantes. Cada uno dijo sus preguntas y cada uno dio sus respuestas. Tuvieron jueces muy estudiados enfrente de ellos para poder calificar la calidad de expresión de cada uno de ellos. Bueno, más de todos estuvieron en contra de Andrés Manuel López Obrador. Le tienen miedo, le tienen coraje, porque saben que es el único hombre que los desenmascaran, porque es el único hombre que les dice las cosas como son. Andrés Manuel López Obrador es un político que ha trabajado con la gente. Un político humilde y sencillo que siempre se ha dedicado a hacer el bien por el pueblo. Y si no me equivoco y tienen alguna duda, consúltenlo en el YouTube, consúltenlo en Google y verán qué calidad de trabajo hace el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Cuando fue jefe de gobierno, realizó el segundo trabajo mejor, el segundo piso del periférico le llaman, y lo hizo y ese trabajo fue calificado como el mejor trabajo por parte del gobierno en la historia. Ayer, todos los atacaron, todos estuvieron en contra de él. Fue un acto de cobardía, fue un debate de cobardes. Ese debate, lamentablemente, no estuvo nada bien. ¿Por qué? Porque si son políticos estudiados y todo, en vez de contradecir a alguien, mejor vieran puestos temas en la mesa importantes para ver cómo salvar al país de México. Por más de 70 años el PRI ha estado gobernando a México y durante ese trayecto de años solamente lo ha llevado a la pobreza. Hoy, mis amigos, los invito a que revisen el historial de cada uno de ellos y vean cuál es el mejor candidato a la presidencia de México. Seguro estoy, es Andrés Manuel López Obrador. Este primero de julio, no te olvides, ve y vota por Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador es un señor de experiencia, un hombre que conoce la necesidad de cada mexicano. Un ciudadano que te puede ayudar a ti y a toda tu familia. No te fijes en las bonitas palabras que cada uno de ellos dice. Porque recuerden bien, Enrique Peña Nieto hablaba bonito. Ahorita, desgraciadamente, ya tiene vendido casi a todo el país. Pemex es una compañía de gasolina mexicana. Hoy, gracias a Enrique Peña Nieto, esa compañía pasó a ser a dueños extranjeros. Vean nada más en qué problemas nos ha metido el licenciado Enrique Peña Nieto. Ya te digo, no te fijes en las bonitas palabras. Fíjate en los hechos, en los buenos trabajos que ellos han hecho. Andrés Manuel López Obrador es el mejor. Así que vota este primero de julio por Andrés Manuel López Obrador. Chao, mi gente. Nos vamos a estar viendo muy pronto en los siguientes videos. Y compárteme el video si gustas, para que más gente se informe de que Andrés Manuel López Obrador es la máquina para poder combatir la pobreza y la corrupción en México. Muchas gracias. Muchas gracias y que Dios me los cuide. Nos vamos a ver pronto.